El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración ya prepara el plan DN-3 para atender la epidemia de coronavirus en México. Asimismo, durante su conferencia matutina desde el Palacio Nacional, el mandatario aseguró que dicho plan tendrá el apoyo de la Marina y de la Sedena. AMLO aseguró que lo más importante es que estamos preparados médicamente. Tenemos un plan de atención a enfermos, los espacios, las camas suficientes en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios y si se requiere ya se está preparando un plan DN-3 con este propósito. También dijo que se está actuando de manera responsable y no se debe de caer en el miedo, en la psicosis y recordó que hay un gobierno que protege al pueblo, afirmando que ya no es el gobierno de antes de gobernantes irresponsables que aprovechaban circunstancias como estas para robar y para hacer compras. Por otra parte, AMLO también sobrayó que se adelantarán los apoyos para adultos mayores, con lo que se usarán 40 mil millones de pesos. Mencionó que donde es más difícil es con la dispersión de los bancos. Donde les cuesta más llevar el dinero es donde no hay instalaciones bancarias y hay que llevar el mismo hasta los rincones más lejanos. Comentó que en esto los va a apoyar la Guardia Nacional. Asimismo, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que hasta ahora solamente hay un fallecido a causa del coronavirus, mientras que los 118 casos confirmados son importados. El presidente AMLO aseguró que por su grandeza e idiosincrasia, México ha resistido epidemias, terremotos y el neoliberalismo, por lo que hizo un llamado a no perder el ánimo frente a la actual situación económica. Consecuencia de los efectos de la epidemia del coronavirus, el mandatario federal hizo un llamado a mantener la calma ante el escenario del desplome de los precios del petróleo mexicano. Y como la caída del peso ante el dólar, que esta madrugada alcanzó un tipo de cambio de 24 pesos por unidad.